Bendiciones, espero que estén todos bien. Quiero compartir algo muy importante con ustedes. ¿Alguna vez has estado en algún lugar compartiendo con personas que ni siquiera conoces, pero que tu presencia lo hace sentir incómodo? Dicen, esa persona no me cae bien. No sé, pero no te conocen. Pero tu presencia lo hace sentir enfadado, lo hace sentir molesto, lo hace sentir incómodo. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque tu presencia de Dios, la esencia que hay en ti, tu nobleza lo hace sentir mal. ¿Por qué? Porque lo bueno que hay en ti hace irritar a los demonios que hay en la otra persona. Y lo creas o no, hay personas que le han abierto una brecha, una puerta al enemigo y lo que es en el mundo espiritual, en lo algo no visible, se lleva al manifiesto, al mundo físico. Entonces, a estas personas le han abierto una puerta y entonces en el mundo espiritual, lo que hay en ti brilla, pero nosotros no lo podemos ver. Pero sí los demonios que hay en la otra persona y comienzan una batalla en el mundo espiritual, pero que se transforman en el mundo físico. La Biblia dice en Lucas 8, 30, que Jesús le dijo, dime cómo te llamas. Y no le estaba diciendo al hombre, sino a los demonios que estaban en el hombre. Y él le dijo, nos llamamos legión, porque somos muchos. Una legión está compuesta por seis mil demonios. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no sabemos con quiénes estamos compartiendo. Hay personas que están llenas de cosas demoníacas, de cosas que realmente en el mundo espiritual le han dado cabida a esas cosas, pero nosotros no las conocemos. Ahora el enemigo, hoy en día, con tantas cosas que vemos en este mundo, ¿qué sucede? Que ha tomado demasiada fuerza. La presencia de Cristo ahora no es tan fuerte, no es tan vigente en los cristianos, pero como quiera, el espíritu está en ti. Ahora no permitas que esos demonios te irriten a ti, sino que tu presencia brille en el mundo espiritual, para que ellos se sientan incómodos y tengan que salir. Estamos, lo creas o no, rodeado en este mundo de ángeles y demonios. Pero solamente falta nosotros saber qué es lo que vamos a hacer. ¿A quién le vamos a dar más fuerza? ¿Quién va a tener más poder en nosotros? Si los ángeles o los demonios. Pero permite que Dios siempre te dé la fuerza, la voluntad de mantenerte en una vida espiritual sana y limpia. No importa que se molesten los demonios de las demás personas y que se sienten incómodos contigo, te van a burlar, se van a burlar de ti, te van a criticar, van a hablar mal de ti, van a decir todo lo que quieran, se van a inventar cosas, no te van a tener como una persona sana, pero no importa, Dios está contigo, sigue tu camino y no importa que los demonios se vayan al...